Por ahí en el canal alguien comentó que al parecer en el juego de Saints Row, el reboot del 2022, habían implementado ciertas mejoras al juego, hablando específicamente de la serie SS. Pues bueno, después de investigar un poco, parece que sí han implementado algunas mejoras. Una de ellas sería, por ejemplo, un bloqueo de 30 FPS, además de ciertas ligeras mejoras de rendimiento. Entonces en este video vamos a checar rápidamente qué tal funciona ahora el juego y qué nuevas funciones tenemos en Saints Row para la serie SS. Pero antes, primero que nada, les menciono la resolución y los FPS originales en su salida. En este caso, en la serie SS nos encontrábamos con una resolución de 1080p, que desafortunadamente al parecer debido a una mala optimización por parte de los desarrolladores en este juego, pues únicamente nos quedábamos con unos FPS desbloqueados. Es decir, a pesar de que el juego podría alcanzar 60 en ciertos momentos, pues también muchas veces llegaba a caer hasta los 30. Esto hacía que ciertos usuarios estuvieran molestos por esa gran variabilidad, ya que no te ofrecían un modo a 30 FPS o un modo a 60, sino que solamente te ofrecían este modo. Y al parecer después de ciertas quejas de ciertos usuarios, los desarrolladores decidieron implementar una configuración en los ajustes gráficos del juego que nos permite bloquear los FPS exclusivamente a 30. Entonces, si ustedes jugaban Saints Row y les molestaba esa variabilidad, pues ahora ya pueden bloquear los FPS para que, digamos, tengan una experiencia más estable. Obviamente no vamos a jugar a 60, estaríamos bloqueándolos a 30, que aunque en lo personal yo considero que este juego no es lo mejor jugarlo a 30, sino incluso con esa variabilidad, pues creo que hay gente que prefiere esos 30 FPS. Ahora bien, una duda que puede surgir en base a esta nueva opción es si al bloquear los FPS en 30, ¿se mejoraría la resolución de la imagen? Pues bueno, la respuesta es que no. Y es que lo que sucede aquí es que ciertos juegos que no tienen esa estabilidad a 60 FPS prefieren los desarrolladores bloquear los FPS a 30 para, digamos, dar una experiencia más estable. Sin embargo, lo que hicieron los desarrolladores desde un principio fue dejar desbloqueados esos FPS, así que al final, si nosotros bloqueamos a 30, no vamos a tener ninguna mejora en cuanto a calidad visual. Ahora bien, si ustedes piensan jugar Saints Row con los FPS bloqueados a 30, tal vez una recomendación interesante sería que dejaran activado el desenfoque de movimiento. Esto hace que se pase un poco más desapercibido ese efecto de 30 FPS, ese efecto de baja tasa de frames. Aunque en lo personal creo que también les recomendaría que lo dejaran activado si es que van a jugar con los FPS desbloqueados, ya que aún no seguimos encontrando con esa variabilidad. Desafortunadamente no creo que pueda llegar el juego a unos 60 FPS estables, por lo menos en la serie SS. Sin embargo, a pesar de que no contamos con esa estabilidad, haciendo algunas pruebas con el contador de FPS parece que el juego ha mejorado ligeramente el rendimiento. Esto va a depender de las circunstancias en las que nos encontremos, porque por ejemplo, hice una prueba durante el día y una durante la noche. Durante la noche, la verdad es que el juego se llega a mantener mucho más estable a esos 60 FPS y la verdad es que la experiencia es bastante, pero bastante buena. Sin embargo, si nos encontramos en el día, aquí desafortunadamente me parece que por los efectos de iluminación, de reflejos, pues los FPS llegan a bajar un poco más. Sin embargo, me parece que no llegan a bajar tanto como en la salida del juego. En la salida del juego me parece que rondaba entre los 30 a 40 FPS, pues ahora parece que ronda un poco más entre los 40 y 50 FPS jugando durante el día. Entonces, al parecer, sí han mejorado ligeramente el rendimiento del juego, pero sigue sin podernos ofrecer esos 60 FPS estables. Y es curioso que, como les repito, durante la noche el juego sea mucho más estable, sea mucho más disfrutable, mientras que por el día es bastante inestable y mucho más molesto a la hora de jugar, porque los FPS suelen caer más. Esto nos podría dar a entender la mala optimización con la cual cuenta el juego, que en este caso no estaríamos hablando tanto de que la consola no sea capaz, de que la serie SS no sea capaz, sino que en este caso estamos hablando de que al parecer el juego desde su programación no está bien optimizado. Entonces, de cierta forma, creo que sería recomendable, si es que pueden jugar Sin Row de noche en la serie SS, pues lo hagan. La mayor cantidad posible de misiones que puedan hacer a la noche, háganlas y creo que va a ser mucho más disfrutable que si hacen misiones durante el día, porque como les voy a repetir, es mucho más inestable durante el día. Pero en fin, creo que eso sería todo por el video, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, pueden suscribirse para más contenido y nos vemos en la próxima, así que adiós.